¿Tenía sentido el humor? Hay artistas en Venezuela que han decidido no hablar de política porque sienten, dicen, que ellos se deben a todo público. Hay muertos, hay presos políticos, hay desgracia. Es necesario la confrontación de las ideas distintas. Lo que está pasando allá es tremendamente injusto, es terrible, es espantoso. ¿Hay algo de Cuba en Luis Chatein o Poco? Yo lo primero que comparto con los cubanos es su deseo de ser libres. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Un saludo a todos los que están conectados con nuestro espacio Derecho a Réplica. Y tenemos un invitado que yo admiro muchísimo. Su nombre realmente es Luis Eduardo Chatein Zambrano. Y así yo creo que te podemos definir como el monstruo de la mañana. País Derecho a Réplica. ¿Qué significa para ti ser venezolano? Ser venezolano para mí lo es todo, lo es todo, hasta la muerte, es un privilegio, es un regalo de Dios y es un compromiso, especialmente es un compromiso. ¿Por qué? Bueno, porque mis raíces están allá, porque mis sabores están allá, mi gente está allá y yo no solamente me hice profesional allá, y mi carrera la desarrollé y la nutrí con el feedback que me daba la gente allá y con el cariño de la gente allá, sino que, hombre, lo que está pasando allá es tremendamente injusto, es terrible, es espantoso, y cuando uno es comunicador, especialmente en mi caso, pues yo no puedo menos que dejarlo todo hasta que las cosas cambien en mi humilde aporte de un granito de arena. Yo no sé si a ustedes les pasa en los años que han tenido de chavismo, pero en nosotros los cubanos, a los artistas cubanos, a los comunicadores cubanos, el poder siempre ha tratado de evitar de que hablen de política y consideran que los artistas deben estar solamente hablando de su arte. ¿Qué crees tú en este caso? O si estás de acuerdo o no con esa... Bueno, más allá de lo que el poder quiera o no, en Cuba la dictadura es recia, entonces más allá de lo que tú quieras hacer, con todas las dificultades que eso significa, pues el que quiera hablar de política en Cuba tiene que encontrar unas maneras, una forma de hacerlo, me imagino yo, impresionante. En mi caso en Venezuela, yo llegué aquí a los Estados Unidos hace ya ocho años, y yo hice uso de mi libertad de expresión y mi inteligencia para comentar, para comunicar hasta donde me dio, la verdad, hasta donde yo pude. Hay artistas en Venezuela que han decidido no hablar de política porque sienten, dicen, que ellos se deben a todo público. Para mí el momento que está atravesando Venezuela es histórico y es definitivo y han pasado cosas terribles que no permiten que uno sea de medias tintas. Entonces, yo... Ustedes le llaman Nini. Nini, sí, Nini. Es una persona que políticamente no está definida con ningún grupo. Digamos, son los indecisos. Ese es el uso que le dimos nosotros a los Nini. Pero no manifestarte... O sea, yo prefiero realmente una persona que se haga parte de, en su simpatía, de la dictadura, porque sé claramente hacia dónde apunta, a alguien que dice, no, yo no me meto en eso. Hay muertos, hay presos políticos, hay desgracia. Mira, mi carrera a mí me ha llevado a girar por el mundo entero. Y yo tengo la fortuna de que donde quiera que voy hay un venezolano, se me acerque y me cuenta su historia. Entonces, yo llevo conmigo un piano de historias tremendas, de desprendimientos, de personas que no se pudieron reunir con sus familiares, perdieron a sus padres en Venezuela y no se pudieron ni siquiera despedirme, incluyo en esa lista, por ejemplo. No hay forma de que uno no se manifieste. Hay un video que me tocó el corazón. Me ha hablado, dirían ustedes. Y es un video tuyo que estabas quizás como en la frontera, algo así. Y hay un chamo que se acerca y te ve y primero te reconoce como Luis Chatein y después te abraza. Y te empieza a contar que dejó atrás a su abuela, a su familia. Y era lo que te decía. O sea, yo te admiro mucho porque creo también que eres de las personas que aunque tiene mucho reconocimiento, no se escuda detrás del reconocimiento para no hablar de temas difíciles, sino que has utilizado tu popularidad, que las personas te admiren, te conozcan, para ayudar a tu país. Y eso para mí es muy respetable. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para expresar mi opinión, habrá gente que no esté de acuerdo conmigo. Y bien, está muy bien. Habrá gente con la que yo no estoy de acuerdo. Y está muy bien. Y como conversábamos otras cámaras de otros proyectos, otras cosas que tú haces. Siempre que haya respeto, yo creo que es necesario la confrontación de las ideas distintas. Es muy necesario. Para que podamos coexistir en un país. O sea, más allá de que un país esté en dictadura o en democracia. De eso trata la vida. De ponernos de acuerdo. En un edificio la gente puede estar o no de acuerdo en de qué color pintan una pared. Y hay que ponerse de acuerdo. Y hay que conversarlo. Y hay que discutirlo. Y hay que votar. Por eso la democracia está maravillosa. Pero esa escena que estabas tú recordando en este momento del chico que me... Eso fue en la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo me fui para Colombia con un comunicador fantástico. Un amigo que se llama Nelson Bustamante. Y nos invitó a la Cruz Roja de Colombia. A vivir la experiencia de lo que estaba sucediendo con el paso de los migrantes venezolanos a través de Colombia a distintas partes de América. Y para mí fue impactante conversar con gente de toda edad que en la frontera con Colombia te decía... Mira, no, voy caminando ¿a dónde? A Lima. Es un viaje que tú dices Carlomagdon. Pues, o sea, ¿sabes? Una cosa insólita. Y en esa subida de páramo, que es una subida en montaña inmensamente larga, nos paramos en un momento en un puesto donde la gente dona zapatos para que los caminantes que vayan con los zapatos destrozados puedan cambiarlos y se los ponen. Hay muchas historias de buena vibra, de humanidad muy bonitas, ¿no? Y viene pasando, este muchacho viene subiendo, este chico que es de Barquisimeto. Y levanta la mirada, como tú dices, y me reconoce. Y en ese momento, pues, se va en llanto y yo lo abrazo. Y a mí se me pone el nudo en la garganta inmediatamente. Y a Nelson también, por todo lo que estamos viviendo, pues, es una tragedia. Y en ese momento yo dije, coño, qué bonito tener la oportunidad de ser una roca para alguien en una circunstancia tan difícil. O sea, el encuentro entre él y yo fue, él vio como alguien de la familia en un momento tan difícil para él. Y bueno, gracias a Dios, pues, tengo esa fortuna. Tú me decías ahorita que eres de las personas que ha vivido la tragedia, ¿no? De, por ejemplo, conozco que en tu caso, tu padre, que era un arquitecto, tengo entendido. Así es. Alejandro. Alejandro. Murió y tú estabas acá. Sí. Algo que me pasó a mí también. Yo perdí a mi padre y no pude ir a Cuba. ¿Cómo fue ese momento para ti? Y no sé si te cuestionaste, quizás, ¿valía la pena emigrar en una situación como la de perder a un padre y no poder estar ahí? Bueno, de valer la pena, imagínate. O sea, absolutamente valió la pena. Yo me fui a Venezuela no porque yo quería irme de Venezuela. Yo me fui a Venezuela porque mi esposa me dijo, o sea, me hizo entrar en razón. Mi futuro profesional estaba condenado a la muerte en mi país, ¿sabes? Yo sin libertad de expresión no soy nada. O sea, no sirvo para medias tintas, para hablar boberías superficiales. O sea, yo puedo pasar por bobo, por el tema del humor de la comedia, por superficial, pero muy en el fondo siempre estoy tocando temas de importancia. O sea, eso es lo que me fascina a mí de la comedia y del humor político. Que uno pueda llegarle a la gente sin que la gente se dé cuenta que le está llegando. Y tenía que irme por mi hijo, o sea, mi hijo Luis Ignacio, que ya tenía dos años, y Sebastián que estaba por llegar. Yo recuerdo perfectamente mi despedida de mi papá. O sea, recuerdo cuando fue a mi casa a despedirse de nosotros porque nos íbamos. Y lo vi caminar de espalda hacia su carro y dije, esta es la última imagen que tengo de mi padre. Yo sabía que no lo iba a ver más. Porque el gobierno de la dictadura venezolana descubrió la maldad de que al regresar a algún opositor que a ellos les interesara al aeropuerto de Maquetía, pues con pedirte el pasaporte te lo retiraban y te decían, está reportado como extraviado. Y ahí te echaba una broma inmensa. Entonces yo decidí, lo que no puedes hacer es separarme de mi familia. Entonces no he vuelto en ocho años. ¿Valió la pena? Sí ha valido la pena. Lamentablemente el adiós a mi papá o el acompañamiento durante su enfermedad es algo que me hubiera encantado. Era importantísimo para mí estar ahí. Pero más importante es garantizar a mi familia y a mis hijos un futuro de libertad. Hay algo que dijiste en una entrevista reciente. De que también me conmovió mucho. Me dijiste algo así como, yo quisiera tener un pasaporte venezolano para pasarme un mes en Venezuela escuchando a los venezolanos. Porque cuando uno se va, como que deja de estar actualizado con la realidad venezolana. ¿Cómo te imaginas el día que puedas volver a Venezuela? Bueno, imagínate. Yo alucino con ese día. Yo alucino. Yo soy un tipo muy visual. Mi cerebro constantemente y muy musical. Entonces yo constantemente estoy acompañando con música. Yo veo en el carro y escucho una canción y me estoy imaginando el videoclip de mi regreso a Venezuela. Eso me sucede constantemente. Primero es eso. Yo quiero ir a mi país a reencontrarme con la gente y a escuchar a la gente. Después de ocho años y con todas las cosas que han pasado, yo le perdí el contacto, el calor a la calle. Entonces, antes de uno ir para allá, a opinar, a decir, ¿no? Pero ¿cómo es posible? O esto. O a llegar con una tonelada de ideas de cómo cambiar las cosas. Lo primero que tienes que hacer es escuchar a la gente que está allá para que te diga cómo está viviendo, de dónde están sacando, escarbando la felicidad. Tú vivías en Caracas también. Yo viví en Caracas. ¿En qué parte más o menos? En Chuao. En Chuao. En Chuao, cerca del cafetal. Entonces, ponerme a tono, o sea, tomarle el pulso al país es muy importante para mí en este momento. Luis, tú tenías varios programas. Yo, como no soy venezolano, no recuerdo los nombres. Había uno que era algo de la tarde también. Ni tan tarde. Ni tan tarde. Sí, sí, sí. Uno que se, en Televen, que se llamaba Chatein TV o algo así. El último que hice, Chatein TV. O sea, tú llegaste un momento a tener, como tú decías, una tremendísima popularidad en Venezuela. Y yo te quería preguntar, normalmente en Cuba, no sé cómo en Venezuela, cuando uno se hace muy popular, muchas veces el poder, los poderosos se acercan a esas personas populares. Te quería preguntar, ¿por casualidad alguna vez en tu vida conociste personalmente o no al dictador? ¿Al dictador Chávez o al dictador Maduro o nunca te topaste con él? Sí, claro. Por supuesto. Nosotros me lo conocí. Mira, cuando Chávez ganó las elecciones, recuerda que Chávez ganó con el 70, el 80%. Eso fue una cosa insólita. Ese hombre contó con el respaldo prácticamente del país entero. O sea, si él hubiera utilizado esa energía para el bien, para transformar a Venezuela en un lugar mejor, o sea, olvídate. Venezuela sería en este momento un lugar al que todos estaríamos rogando por ir a vivir. Pero hizo todo lo contrario. Entonces, en ese momento en que él ganó, yo no voté por él. Yo nunca compré su historia. Pero yo no podía ir en contra de mi país. Entonces, a mí me tocaba como comunicador darle la oportunidad desde mi espacio de televisión a ver qué iba a pasar. Y en esa oportunidad, no es que mi discurso cambió en favor a Chávez, no. Lo que no hice fue enemistarme con el 80% del país por culpa de este señor. Entonces, fui como que día a día llevando el tema de la noticia, bueno, como observador y haciendo mis cuchilladas de humor. Pero en ese tiempo me tocó jugar béisbol con él en un estadio. ¿Para qué era entonces? Creo que la última vez que pude ir a un estadio. Tú sabes que los estadios de béisbol son despiadados con lo que no quieren. Entonces, si va a un presidente, pues lo pitan y tal. Y él nunca pudo volver a un juego Caracas-Magallanes o una cosa de esas. Pero antes que eso pasara, organizaron un juego de béisbol con todos los grandes ligas venezolanos y cuatro artistas. Estaba José Luis Rodríguez, el Puma. Erika de la Vega, quien fue mi compañera en Ni Tan Tarde. Nelson Bustamante, precisamente, y yo. Éramos nosotros cuatro y todos los grandes ligas. Jugando un partido de béisbol con Chávez en cadena nacional. Todo el país. Tenía que ver eso. Y luego, me hicieron una invitación a su programa, a lo presidente. Yo tenía una taza en mi estudio, en mi programa que era un late night. Entonces, la taza tenía mi rostro, me acuerdo. Entonces, yo me inventé que él iba a llevar la taza al presidente. Y fui y estuve todo el presidente, el aro presidente, sentado en las gradas, escuchándolo. Y él hizo todo ese programa con la taza mía aquí. Con la cara mía aquí. Y al terminar, me dieron una taza. Esa fue la última vez que nos vimos. Y conversamos, por supuesto, al terminar la transmisión. Fueron las dos veces que conversé con Chávez. ¿Tenía sentido el humor? Mira, como toda esa gente y todo lo que le rodean, detrás de cámara son otras personas. Son unas personas como aterrizadas y tal, divertidas y tal. Y muchísimos de ellos reniegan del asunto donde está metido. Dicen, no, vale, Luis, y te cuentan cosas y tal. Prende la cámara y se convierte en estos mafiosos tremendos que no pelan una para que ocupe al imperio y todo ese discurso que ya conocemos. ¿Y a Maduro lo conociste? A Maduro lo conocí también en el Congreso. Yo participé en una película que se llamaba Miranda, que fue uno de los próceres de Venezuela. Y se hizo una escena donde se firmaba el acta de la independencia de Venezuela en el mismo salón donde está el acta de la independencia de Venezuela. Y para aquel entonces, la esposa de Nicolás creo que era la presidenta de la asamblea del Congreso. Y ellos nos recibieron y se me presentaron los dos mientras estábamos a la hora del almuerzo, filmando la escena que teníamos que hacer. Nada, cruzamos dos palabras y ya está ahí fue. En Cuba, no sé cómo será en Venezuela, en Cuba, principio de la Revolución Cubana, que le llaman Revolución, pero al final yo creo que a todo el mundo le podemos llamar como es, una dictadura. Hubo imitadores de Fidel Castro, hubo sentido del humor, había periódicos como un periódico que existía de los años 30, que se llamaba ZigZag, había humor gráfico y humor político. Pero con el tiempo, en los primeros años de los años 60, como buenos dictadores, por eso te decía la pregunta si tenían buen humor o no, no aceptaban el humor político, no aceptaban las críticas y muchas de esas personas se tuvieron que ir de Cuba. ¿Cómo ves tú el fenómeno de ser una persona que hace humor y sobre todo humor a veces político? ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo era antes de Chávez? ¿Cómo era después de Chávez? Bueno, antes de Chávez, fíjate que Chávez llegó para despertar e involucrar a todo el país en el tema político. Yo antes del arribo de Chávez, yo tengo 32 años de carrera, antes del arribo de Chávez, mi premisa para trabajar era no hablar de política, para convertirme en una alternativa a todos los demás espacios que tocaban la política en la mañana, en las emisoras de radio. Pero a lo que llega Chávez, que nos involucra a todos en su cosa y nos va complicando la vida, era inevitable para mí no hablar de política. Al punto que, al final de mi historia, en Venezuela, pues yo prácticamente hablaba todo el tiempo de política. Todo el tiempo de política. Y haciendo el mayor uso de libertad que pude, tanto en radio como en televisión. Esto generaba molestias, por supuesto. No hay nada que moleste más a un dictador que la comedia, que la sátira, que el sarcasmo. Porque no saben cómo manejarlo. No tienen cómo defenderse de eso. Eso los ridiculiza y les quema las vestiduras. O sea, se vuelven como locos. En mi caso, pues se fueron reduciendo las tolerancias, las paciencias, al punto que me cancelaron mi programa de televisión. Y cuando me vine para acá, para los Estados Unidos, fíjate, yo me vine para acá, para los Estados Unidos, como te dije, porque mi esposa me dijo, nos vamos, nos vamos. Y yo quería seguir haciendo el programa de radio desde acá. De hecho, empecé a hacerlo desde acá. Pero al vivir un poquito de normalidad aquí en Miami, dentro de todas las dificultades que pueda tener, pero que son ínfimas al lado de lo que significa vivir en dictadura, yo tenía que transmitir a Venezuela, al país entero, desde mi casa, tres horas todos los días. Y me empezó a hacer un cortocircuito tan fuerte lo que yo vivía aquí, versus donde estaba todavía mi cabeza, que era allá, que dije, en cualquier momento voy a cometer una imprudencia terrible que le va a costar la señal a la emisora de radio, y prefiero no. Entonces, de la noche a la mañana decidí renunciar. ¿En Venezuela recuerdas, porque yo me acuerdo cuando decidí que no vivía más en Cuba? ¿Tú te acuerdas por casualidad, como decimos los cubanos, no sé qué, creo que lo dicen todos los que hablamos español, la gota que conmue el vaso, ese momento que tú dices, ya me tengo, ya? No lo dije yo, lo dijo mi esposa. Fue cuando... ¿Tú eres de esas personas a lo mejor que...? No, no, yo estaba ahí hasta el último día. Ok. Hasta el último minuto. O sea, los cubanos tenemos una frase para eso. Ajá. O sea, que en Cuba hay un morro. Ajá. Los cubanos dicen, yo pensaba que iba a pagar el morro. Yo también pensé que iba a pagar el morro y estoy aquí. Mira. En Venezuela, finalmente hubo una conquista de la Asamblea Nacional, tres cuartas partes de la Asamblea la ganamos en la oposición. Fue una victoria como que insólita. Y para muchos, incluyéndome, esto significaba el inicio del fin. El inicio del fin. Ahora, inmediatamente, a las dos, tres semanas, Nicolás Maduro nombró un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. O sea, y agarraron y anularon todas las posibilidades de la Asamblea de emitir leyes y de cambiar cosas. Y fue cuando dije yo, esto va más largo de lo que yo pensaba. Y mi esposa dijo, mira, vale, no podemos jugarnos. No tenemos todo el tiempo de la vida por delante. Mientras más tarde nos vayamos, más tarde vamos a poder reconstruir nuestras vidas. Y así nos fuimos. Entonces, fue a partir de esa burla de la dictadura en pasar por encima a la Asamblea Nacional que ganamos. Ya no recuerdo ni el año. Si lo comparamos en el tiempo, lo que ha pasado ahora el veintipico, veintiocho de julio del 2024, es una de las burlas más grandes que se ha hecho en la historia de las votaciones porque a todas luces ha sido un gran fraude. Efectivamente, y por eso reaccionaron como reaccionaron. Y por eso los tipos al día siguiente estaban juramentando a Nicolás Maduro, o sea, pasando por encima de cualquier tipo de protocolo. Yo nunca había visto una reacción de esta gente como la que ha tenido en estos últimos dos meses. Y eso significa, porque hay muchas personas que dicen, oye... Como descocado, ¿no? Claro, claro, porque es demasiado obvio lo que han hecho. En otras circunstancias, tú puedes decir, oye, vale, ganó Caprini, ganó el otro, oye, no sé, estaban cabeza a cabeza. La gente estaba toda vuelta loca siempre con Chávez. O sea, Chávez tenía un encanto que uno no se explica. Y después con Nicolás Maduro, oye, a lo mejor la brecha era muy pequeña. O sea, cualquier duda era posible, cabía. En este momento no. Y la paliza que se le dio, se le dio, sin tomar en cuenta, a los más de ocho millones de venezolanos que estamos afuera, que ponte tú que de ahí votaran cinco. O sea, al resultado que hubo, que fue apabullante en favor de la oposición, súmale cinco millones más. Esto es como, es humillante. O sea, esto es como sepultar el proyecto del narco régimen de Nicolás Maduro. Sepultarlo. Y ellos no se permitieron eso y ya han hecho todo lo que han hecho. Y soltaron a los esbirros a perseguir a la gente y a meter preso a niños. Entonces, lo que estamos viviendo es una reacción de alguien al que le diste en la madre. Le diste en la madre. Yo estuve ahí. Estuve ahí y creo que te conté un poco cuando hablamos por chat. Y uno de los días más impresionantes de mi vida porque viví los días anteriores, las personas tenían realmente una esperanza de cambiar. Y la frustración y la rechera, como dicen ustedes, que tenía la gente el 29, el lunes 29, cuando yo salí a la calle, me sorprendió. Pasé por Altamira, estaba vacío. El Parque del Este estaba vacío. Y me fui hacia Petare. Y ahí, yendo hacia Petare, empezó a bajar miles, miles de personas. Desde Petare hacia Altamira. Y es una de las marchas y de las protestas más grandes que yo he podido ver en mi vida. Y como cubano, nunca había vivido una desde adentro. Y Chaten, yo estuve ahí y realmente me sentí aunque sea venezolano por un segundo porque la gente tenía un amor a su país, un amor a la necesidad de cambiar que me tocaron para siempre. Como mujeres venezolanas he pensado que si algún día Venezuela cambia, voy a votar por la nacionalidad venezolana. Ah, qué bonito. En las últimas elecciones de Venezuela, uno de los... iba a decir disque candidatos, pero bueno, de los candidatos era un comediante, el conde de Huachar. En Ucrania hay un comediante que es el presidente Zelensky de Ucrania. ¿Alguna vez Chaten ha pensado en entrar en la política? Absolutamente, totalmente, claro. Yo lo pensé mucho. Lo pensé, lo sudé, lo lloré. Pero al punto en que se encontraba mi vida antes de tomar la decisión de vendirme a los Estados Unidos, yo me estaba por hacer, yo me acaba de ser padre. Yo fui papá a los 47 años creo, 47, 48, 47 años. Y el nivel de entrega que necesita Venezuela de una persona que decida dar el paso adelante y bueno, fíjate lo que está pasando con Mara Corina, con el propio mundo, con cualquiera que esté involucrado en este proceso, es una misión de vida. Y yo pasé tanto tiempo deseando a mi hijo, fueron tantos contratiempos para tenerlo finalmente, que dije, yo no puedo entregar lo que me quede de vida a este mandato que es tan importante para el país y para la persona que lo lleva adelante. Ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que puedo hacer es dar de mí todo lo que yo pueda en mi arte, en mi forma, que es la creatividad, que es la manera en que hablo, que me expreso. Pero sí lo pensé muchas veces, lo pensé. Y de hecho, Enrique Capriles una vez me dijo, ¿tú quieres entrar en la política? Bueno, bueno, vente conmigo. Y me llevó a una montaña, como a dos horas de Caracas, a una reunión de vecinos en un pueblo. Fue una experiencia fantástica, pero donde él me hizo ver el efecto de la política Venezuela adentro y la forma en que, la realidad de los venezolanos que no están en la capital. O sea, fue una experiencia, él me trató de sacudir un poco, no para empujarme a tomar una decisión u otra, sino para que yo tuviera mayor claridad en lo que estaba pensando. Entonces, sí, claro, claro que lo pensé, absolutamente. Y cuando tú recorres tu país por arriba y por abajo, y vas abrazando gente y la gente te va contando sus dificultades. O sea, para mí como artista, es muy difícil, es muy complicado, separar, o sea, el hecho de trabajar en el oficio del arte, de la creatividad, de la comedia, en mi caso, de la locución, y decir, mira, yo no me meto en política, y ver que mi público, el público que me sigue en la radio, la televisión o el teatro, está pasando una cantidad de cosas que perfectamente entiendo porque las estoy pasando yo y no involucrarme. O sea, tienes que ser un desalmado para que eso no te toque. Y a mí me tocó al punto de pensar en la política. Uno de mis grandes influencias en la vida fue un gran comunicador, el gran comunicador de Venezuela, que fue Reni Otolina. Y Reni Otolina se hizo candidato político y murió en lo que todos consideran que fue un atentado, una avioneta que se estrelló contra el Cerro Ávila, pues lo mataron. Y yo sentí ese llamado, sí, cómo no. Bueno, quizás tu eslogan de campaña podría decir, la política no es un chiste. Mira, fíjate tú, correcto. Pero volviendo a la cita del Conde del Guacharo. El Conde del Guacharo es mi amigo, es una persona a la que quiero mucho, pero dos veces ha desperdiciado la oportunidad de hacer algo por su país. O sea, dos veces. La primera vez por no hacerlo con la seriedad que requería el caso. Y en esta segunda oportunidad, por el guabineo y esa cosa tan ambigua. El guabineo es como lo baboso, su posición tan babosa frente a temas determinantes. Sí, yo vi que le preguntaban, ¿tú consideras que Cuba es una dictadura? Y te aportan gente, o sea, ¿cómo no va a ser? O sea, eso tienes que decirlo por el frente. Mira, el mismo Chávez, el mismo Chávez mintió en televisión, en Univisión, creo que fue, con Jorge Ramos. Y cuando le preguntaron si Cuba era una dictadura, les digo, sí, sí, Cuba es una dictadura, pero... Bueno, era mentiroso, pues. Sí, pero... Que hacen ellos todos los días, todo el tiempo. Pero tuvo la habilidad política de vender, de que él creía que Cuba era una dictadura, cuando ya había ido a Cuba y lo habían recibido en Cuba como un jefe de Estado, que no era en ese momento. Ahorita mencionabas a una persona que yo creo que se ha ganado la admiración de muchos venezolanos, que es María Corina Machado. Y mencionabas ahorita también a Capriles. Y según tengo entendido, porque te repito, yo no soy venezolano, la política también tiene una ingratitud muy rara de que muchas personas tenían a Capriles en un altar y ahora no es así. En el caso de María Corina creo que es al revés. Muchas personas no estaban, no le tenían fe, ahora la respetan muchísimo. ¿Cómo ves a María Corina? Que sí sé que la conoce, que a lo mejor tienes hasta el teléfono de ella ahí para poder hablar con ella. ¿Qué crees que pasará en la historia? ¿Cómo verán los venezolanos dentro de un tiempo a María Corina si no se logra la presidencia del mundo, González? Bueno, mira, nadie puede lograr la transición y el cambio que esperamos los venezolanos solo. O sea, esto es una lucha inmensa. Y creo que María Corina Machado tiene un mérito tremendo, o sea, gigantesco, en haber despertado de nuevo la emoción del venezolano hacia el tema político y la posibilidad de que a través del voto se consiga un cambio en el país. Cuando el país ya no quería saber nada de política, no quería hablar nada de política, María Corina fue levantando calle por calle. Oye, sin perder el norte, sin cambiar el discurso, y eso es admirable, eso es admirable. Esos ríos de personas que la acompañaron a lo largo del país, a mí desde la distancia, a través de la pantalla de mi teléfono, me emocionaron y me activaron en una forma que tenía tiempo que no sentía. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Pues no lo sé, lo sabe ella. Yo desde el día uno dije, aquí hay que entender que quien tiene un plan es ella, quien lo va llevando a cabo con el secretismo que necesita ese plan es ella, y hasta el momento la ha funcionado. Ahora, esto, ¿qué va a pasar luego? Pues no lo sé. ¿Cómo la va a recordar la historia? Mira, a juzgar al momento que tú y yo estamos hablando como una mujer valiente, como una venezolana admirable y como una persona que con toda seguridad nos va a traer de vuelta a la democracia del país. Y eso no es una página importante de nuestra historia. Esos son cuatro tomos de 500 páginas cada uno. O sea, la historia de María Corina y su crecimiento político, la forma en que fue sumando gente a su proyecto, a que la gente creyera en ella, es admirable. Eso vino de, además de enfrentar una campaña ruda, viciosa por parte de la dictadura todas las noches en televisión. Lo inhabilitaron. ¡Guau! Pero no, y los ataques, los descalificativos. O sea, Diosdado Cabello le ha montado una guerra desde el día uno. Y esa escena fantástica donde ella cedió el tupé de decirle a Hugo Chávez en el Congreso que es propiar es robar en su car y con la mayor clase del mundo. O sea, sin insultar, sin alzar la voz, pero aprovechando el gran momento de una cadena nacional en una rendición de cuentas. Una de esas cosas que... Algo de... Sí, de las asambleas. Una de esas cuestiones. Pero se lo dijo. Entonces, sí, María Corina... De María Corina sabrán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y así. Si llega la democracia a sacar la dictadura venezolana mañana, ¿cuántos días se demora en volver Chaten a Venezuela? Imagínate tú. Yo no sé. Yo creo que prácticamente me voy a teletransportar para allá porque yo necesito celebrar con la gente y no quiero perderme un solo segundo de esa celebración. De verdad que no. O sea, no quiero... No me lo quiero perder. O sea, no quiero llegar a Venezuela y que ya la cosa se tranquilizó. No. Yo quiero salir a la calle. Yo quiero aparecer en esa foto donde tú dices hay dos millones de personas, pero yo quiero decir que yo estaba ahí. Sí. Ese va a ser un momento inmenso para Venezuela y para el mundo porque esas son escenas que emocionan a la gente. O sea, a todos nos contenta el rostro de una persona que ha superado una guerra. A todos nos contenta la felicidad colectiva, las cosas buenas que le pasan a la gente buena. A todos nos tienen que contentar. Yo ayer veía cosas que había firmado en Cuba de música cubana, etc. Y se me salían las lágrimas pensando que hay personas como por ejemplo Celia Cruz que nunca más pudo regresar a su país. Y uno piensa, yo llevo 10 años, llevas tú 8, me decías, fuera de Venezuela. Uno siempre piensa que va a poder regresar. Pero, ¿te has preparado o no para la posibilidad de que nunca regreses a Venezuela? No la estoy, no la estoy, no estoy contando los días. Si mi tiempo termina y no volví, me daré cuenta en mi último aliento. Oye, vale, espérate, ¿yo estoy a punto de morirme? ¿Y sigo aquí? Bueno, no volví. Pero, pero eso es un yunque muy grande. Ese tipo de peso no sirve para nada en la vida de una persona. Como tampoco, como tampoco funciona la gente que se levanta todos los días y está con la añoranza. Eso no le hace bien a esa persona y especialmente a quienes viven con ella. A su familia, a sus hijos. Yo necesito que mis hijos sean felices en los Estados Unidos. Que conozcan a Venezuela, que la amen, que quieran a la Vinotinto, a la selección de fútbol, que sepan que hay alguien que les está haciendo mucho daño desde el poder, que conozcan su historia, pero que no vivan en una casa donde estemos todos con los ánimos abajo porque estamos en el exilio. No, no, no. Porque si lo que toca es que no voy a volver y ellos tampoco, entonces, ¿de qué me sirve a mí quemar estos 20 o 30 años en una tristeza que no va a ningún lado? Prefiero hacer lo que estoy haciendo que es soñar todos los días, confrontar todos los días desde mi imaginación a través de las cosas que estoy haciendo en mis cuentas en redes sociales, que es lo poco que puedo hacer. Son muy buenos videos. Bueno, y es mi manera de expresarme y de acompañar a la gente que está allá y especialmente de decir cosas que los que están allá no pueden decir. Entonces, si mi vida, si el resto de mis días están destinados a eso, pues, de nuevo, lo sabré cuando esté a punto de pasar para el otro lado. ¿Qué conoces de Cuba? ¿Qué conoces de la cultura cubana? ¿Hay algo de Cuba en Luis Chatein o poco? No, absolutamente. Claro, claro. Primero que nada, el deseo... Eso lo está diciendo porque estamos aquí con mucho público cubano. No, mentira. De una apuntadora aquí. Sí, no, absolutamente. Más duro, más fuerte. No, no, no. Yo lo primero que comparto con los cubanos es su deseo de ser libres. Ya uno entendía desde Venezuela que cualquier país que esté atravesando una situación de dictadura pues es un país que tiene que estar viviendo unas penurias tremendas. Pero al mudarme aquí a Miami y convivir, trabajar, ser vecino de tantos cubanos me ha permitido entender mucho mejor la situación, conocer la idiosincrasia de los cubanos, lo alegres que son, los creativos que son, los luchadores que son, lo mucho que nos parecemos, las diferencias que tenemos. De Cuba, tantos artistas cubanos, ¿sabes? He tenido la fortuna de conocerlos, de conversar con ellos, de trabajar con ellos. Entonces, la ciudad de Miami es muy pequeña. Aquí terminamos todos mezclados muy pronto y me alegra mucho y sueño mucho con la libertad de Cuba. Si tuvieras que hacer en uno de tus shows que tienes stand comedies, ¿cómo se diría en español? Comedia de stand-up. Stand-up. Que sé que hace poco estuviste en varios lugares, vas a estar en Costa Rica próximamente, en Ottawa vas a estar y vas a estar en Nueva York. Y me voy por Europa. Chévere. Fino. Fino. Si tuvieses que imitar el acento cubano o hacer algo referente a los cubanos, ¿cómo lo haría Luis Chate? Bueno, sería una cosa opuesta. O sea, es una cosa que, oye, no sé cómo hiciste, así, para adelante y para atrás. Tiene mucho guaguancó, tiene mucho sabor la forma en que ustedes hablan. Tiene mucho swing. Tiene un cantado muy sabroso. Hay algo que me encantó que dijiste en una entrevista reciente que creo que tiene mucho que ver con los nuevos tiempos. Esto se está transmitiendo, por ejemplo, en las redes sociales y hay una interacción gigantesca entre lo que opina la gente de lo que ve. Tú hiciste un cuento, una historia, de que tú estabas presentando, creo que fue a Juanes, en el poliedro de Caracas y te dieron una ovación gigantesca cuando entraste. Pero hubo una persona que hizo algo diferente. Una sola persona. Por favor, cuenta eso, porque yo creo que eso es una esencia de estos tiempos. Bueno, eso te habla de lo loco que estamos, pues, de cómo nos han puesto en las redes sociales. Antes de celebrar las personas que en un post comparten contigo lo que has dicho, acompañan con sus ideas lo que tú has dicho, te celebran lo que tú has dicho, de 10 personas, entonces vienen dos que te dicen algo y tú sientes que es un fracaso lo que has dicho. Estamos tan obsesionados con la aprobación que lo que pasó en el poliedro hace mucho tiempo ya. A mí me tocó hacer una gira con Juanes por toda Venezuela. Entonces yo iba presentando a Juanes en distintos escenarios en el país. Y en el poliedro de Caracas donde caben 12.000 personas aproximadamente, eso estaba lleno, totalmente lleno. Los cubanos ya estaban tanques. Estaban tanques, eso estaba tanques. Y subo yo a presentar a Juanes al escenario y apenas aparezco en el escenario, aplauso el poliedro de pie. Una cosa realmente pero trancada, o sea, dura. y yo estoy sorprendido pues esa cosa siempre sorprende pues la energía que eso emite, que eso emana es muy fuerte. Y yo estoy agradeciendo y tal y de repente veo a una sola persona que tiene una cara de cañón absoluta y me está pintando una paloma. Me está montando el dedo del medio y yo me quedo viendo a esa persona. Cuando me bajo, presiono a Juanes y me bajo. y me recibe el presidente de la compañía telefónica que estaba haciendo de sponsor de todo esto impresionado. Me reciben al pie de la escalera. Dice, qué locura lo que acaba de pasar contigo y yo en vez de celebrar eso con él le digo, ¿ustedes vieron al tipo? O sea, yo me quedé, fue pegado con esa persona dentro de 12 mil que te rechazó. Que me estaba así, que me estaba haciendo un fojo. Un feo. Sí, entonces, wow, de ahí para el psicólogo, hermano. Muchas veces le ponemos el énfasis a los, yo al principio de empezar el podcast, empezar Derecho a Réplica, me pasaba eso, ¿no? Que de pronto habían 100 buenas opiniones o críticas con sugerencias, etcétera, o buena onda y habían dos o tres mala onda, ¿no? Y yo me enfocaba en eso y unos comediantes cubanos muy populares acá, los Pitchy Boys, me dijeron los Pitchy Boys, una pregunta, cuando les conté de eso me dijeron, una pregunta, ¿tú has tenido tiempo de agradecerle a las 100 personas que estaban positivos con tu trabajo para fijarte en esos dos o tres? Y le digo, no, 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 no me ha dado tiempo, me focalicé en contestarle a esos tres. Bueno, estás mal. El día que tú tengas tiempo de contestarle y agradecerle a todos los que valoran tu trabajo, entonces dedícale un poco de tiempo a eso, pero es verdad que muchas veces eso ahí también está hablando el ego, el ego de cada cual. Absolutamente, eso es uno queriendo que todo el mundo te quiera, es uno queriendo que todo el mundo te quiera, eso es imposible, o sea, de hecho, si tú le respondes, tienes 100 personas y solo le respondes a los tres que te salieron con una antipatía, la gente va a decir, ah, la manera en que tú respondas es que uno te diga una antipatía, la próxima vez te pongo una antipatía para que me respondas. No, no, es una cosa muy tonta, pero bueno, es una señal de los tiempos que estamos viviendo. ¿Alguna vez has ido a Cuba? Nunca, no he ido, no, la he sobrevolado chupo 200 veces y siempre he querido imaginar qué es lo que estoy viendo, dónde queda aquello, pero nunca, nunca he ido. Bueno, el día que vayas a Cuba, invítame, me gustaría ver cómo, y mostrarte un poco mi país, y yo también sueño con que voy a ir, pero ya los cubanos que viven fuera de Cuba llevan 65 años, muchos 60, 50 años, mucha gente que no ha podido regresar nunca y uno se pregunta si uno va a poder regresar. En mi caso, yo me lo, me lo, me lo cuestiono bastante. Entendible, pero sabes que, este, la verdad, la vida nos ha enseñado que todo puede pasar. Sí. en el momento que menos calculamos, así que. Dónde, dónde las personas, ya casi cerrando esta entrevista, pues me quedaría contigo hablando acá dos horas, pero mi productor me haría señas de que no. Cómo, cómo las personas ahora, en esta era del internet, pueden seguir, porque me gustaría también darle promoción, más promoción a tu trabajo. Claro. Cómo las personas, para poner aquí abajo las redes sociales, tú y etcétera, cómo las personas siguen ahora el trabajo de Luis Chataín en su nueva vida. Bueno, mira, en Instagram, en arroba Luis Chataín, Chataín, en ex, arroba Luis Chataín también, y comencé hace poco, muy poco, tengo tres, tres emisiones máximo, un live stream, estoy haciendo una transmisión en vivo, desde una plataforma en YouTube que se llama Connector House, los viernes a las 10.30 de la mañana, ahí estoy una hora y media conversando sobre, bueno, cantidad de cosas, todo lo que está pasando en la semana, es una excusa para reunirme con gente que quiero, con amistades, con invitados y con la gente que sintoniza, que es una de las cosas maravillosas de YouTube, que te van apareciendo en los comentarios y tú puedes ir respondiendo, entonces es por ahí y en la gira que voy haciendo, entonces en Instagram siempre están las fechas de los shows que estoy dando, de stand-up y bueno, nos veremos en cualquier parte del mundo. Te quería preguntar, tú sabes, según internet, ¿cuántos chatén hay en el mundo? Sabes que estos días metí chatén en Francia, porque mi apellido es francés, yo quería saber más de, y me apareció en un mapita dónde están ubicados los chatén que hay en Francia. Ese fue el mismo que fui yo. ¡Wow! Hay 44, creo. ¿Viste? No son tantos. ¿Y en Venezuela hay dos? En Venezuela hay dos nada más. ¿Y en Venezuela hay dos vertientes solamente? Hay una que es la de mi padre y hay otra que no tiene nada que ver conmigo. Pero esa misma búsqueda te dice que el chatén más famoso soy yo. Bueno, aquí hemos entrevistado entonces al más famoso de los chatén. De los chatén, sí, sin duda, sin duda. ¿Nunca pensaste ser arquitecto? No, no, mi padre arquitecto, mi abuelo arquitecto, mi bisabuelo arquitecto además de monumentos importantísimos en el país y yo era pésimo con la escuadra y el compás. De hecho, recuerdo que mi profesor en el colegio me decía a ti no te da pena. Me decía pues nunca lo voy a olvidar. A ti no te da pena. Teniendo ese papá, ese abuelo, ese bisabuelo que hicieron esas cosas. El monumento que simboliza la independencia de Venezuela que es el Arco de Carabobo fue construido por mi bisabuelo, por ejemplo. La Plaza de Toros en Caracas la construyó mi abuelo. En Venezuela hay toro todavía. Bueno, la plaza está. En Mérida hay corridas, en Mérida sí las hay, y en San Cristóbal también. Y el lugar donde reposan los restos del responsable supremo, Hugo Chávez, que en su momento se llamaba el Museo Militar. Ahora lo rebautizaron como el, qué sé yo, la ultratumba de la colina, yo no sé cómo se llama ahora. fue construido por mi bisabuelo también. ¿Cachapa o Arepa? Arepa. ¿Maradona o Messi? Messi. Ok. ¿Barcelona o Madrid? Madrid. Chaten, un placer, un honor para nosotros poderte entrevistar. Algo que tú quieras decir que yo no te haya preguntado sobre lo que te dé la gana a ti. Bueno, mira, estamos en un año electoral aquí en los Estados Unidos y eso también supone favoritismos, ¿no? Bandos, los que votan por un bando y los que votan por el otro. A mis compatriotas venezolanos les pido, les ruego, no se peleen entre ustedes en este país por el tema político. Vinimos aquí a pensar distinto, ¿verdad? A respetar nuestros espacios, cosa que no podíamos que no que no podemos hacer en Venezuela. La lucha no es entre nosotros acá, la lucha es indiscutiblemente hacia allá contra el dictador. Aquí cada quien que vote por quien quiera y celebremos la libertad de expresión pero no gasten un solo segundo en pelearse por Trump o por Kamala Harris, los demócratas, los republicanos celebren la oportunidad que tenemos de participar en un evento democrático. Hay una frase que me decía un venezolano hace poco y dice pa'lantes pa'lá, ¿no? Sí, 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 pa'lantes pa'lá. Muchas gracias, Chatea. Gracias a ti, muchas gracias, a todos. Por este derecho a réplica. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre.